La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que exige la presentación de una receta archivada para comprar antibióticos, antivirales y antiparasitarios e impulsar su buen uso. Va a haber un mayor control para todo lo que es la compra de antibióticos, va a ser un mecanismo similar al que hoy se aplica para los psicofármacos, es decir, se va a requerir una receta que va a quedar archivada en la farmacia. Va a haber que hacer una consulta previa con el médico, un diagnóstico y la receta de un antibiótico específico para propender al uso racional de los antibióticos. Para nosotros implica algo a favor del uso racional de medicamentos, aplicándole al paciente cuando viene a comprar un antibiótico que no lo haga, si no es con receta médica, si no sabe que le va a ser útil para la enfermedad que está cursando. Muchas veces se lo pide para resfrío, para gripes, les avisamos que no es necesario, que haga la consulta médica en todo caso. Y bueno, lo que sí va a ser imprescindible tener en cuenta es que la gente va a necesitar el antibiótico en muchos casos y va a tener que poder acceder a la receta, va a tener que poder acceder al tratamiento médico. Eso va a haber que tenerlo en cuenta porque el antibiótico, si bien hay que restringir el uso, son necesarios. Precisamente vamos a estar hablando de este tema y el nombre puntual del proyecto convertido en ley es Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Ya está con nosotros Nora Bar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Para detallar un poco de qué trata esta ley y por qué es tan importante, ¿no? Sí, es realmente importantísimo. Es un problema que no apareció de ahora, sino que ya en los últimos años crece cada vez más la alarma porque remedios que parecían mágicos en un momento, cualquiera que haya llevado a su hijo a una guardia con dolor de oídos y unas horas más tarde lo ve durmiendo en su cama tranquilo, gracias al efecto de un antibiótico lo sabe, bueno, están dejando de tener efecto por la resistencia de los gérmenes. La resistencia de los gérmenes se desarrolla por una serie de mecanismos, pero entre otras cosas es por las mutaciones que van teniendo esos gérmenes al enfrentarse con el fármaco, ¿no es cierto? Cuando el fármaco no se utiliza adecuadamente, comienzan a haber estos fenómenos de resistencia. En 2014 ya la Organización Mundial de la Salud realizó el primer estudio mundial en 114 países que mostró que había resistencia a los antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, antimaláricos, en fin, antiparasitarios. No, los virales son otra cosa. Acá hay unas placas mientras vos vas comentándonos, vamos viendo las placas. Esto incluso se incrementó durante la pandemia, entre otras cosas por las largas estadías de los pacientes en las unidades de terapia intensiva y porque se empezó a relajar los protocolos al usar los equipos de protección personal. El Instituto Malbrán comenzó a detectar mayor resistencia y muchas de las muestras que recibían, una gran proporción, encontraron resistencia. Entre 2018 y 2021 detectó un aumento del 17 al 60% en ciertas bacterias resistentes. No en todas, pero sí en algunas. Un salto cuántico, ¿eh? Realmente importante. Uno de cada 100 pacientes, se calcula que uno de cada 100 pacientes que tiene que estar en el hospital, tiene que estar hospitalizado, adquiere una infección que es resistente a los fármacos. Y esto es el doble de lo que ocurría antes de la pandemia. Esto es cuando hablamos de las bacterias intrahospitalarias. Ese es el caso de las bacterias intrahospitalarias, que es el lugar, digamos, más crítico para la adquisición de bacterias resistentes a los antibióticos, aunque no el único. Se calcula que ahora más de un millón de personas mueren anualmente por causas directamente relacionadas con la resistencia a los antibióticos. Pero en 2050 ese número sería 10 veces más alto. 10 millones contemplando que además va a crecer la población, no naturalmente, ¿no? Claro, sí, pero realmente... Pero igual es un número alarmante. Alarmante, sí. Y de hecho hay mucha alarma entre los infectólogos, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la ley? Bueno, algo escuchamos recién. La ley dice que ya no se va a poder, una vez que esté promulgada y reglamentada, ahora fue votada... Sancionada, pero luego faltan los demás pasos, la promulgación y la... Exacto. Pero ya no se va a poder comprar antibióticos como se hace ahora. Aunque existe la exigencia de que sea con receta archivada, muchas veces uno pide el antibiótico en la farmacia y lo compra. Incluso, a veces, sin receta. Bueno, no se va a poder, va a haber que dejar la receta archivada. Eso es un dato importante. Después dispone la creación de un plan para el control de la resistencia a los antimicrobianos. Prohíbe los anuncios de fármacos para la población general sobre antimicrobianos y dispone que deben llevar un sello en el envase advirtiendo lo peligroso de utilizar estos fármacos de manera sin control. O sea, muchas veces sabemos que las personas sienten un dolor de garganta o tienen fiebre y dicen, me tomo un antibiótico. Y a veces no corresponde tomar un antibiótico. No corresponde o, lamentablemente, muchas veces, cosa que está mal, esto de tengo un médico amigo o recurro a mi médica amiga o y consigo tal o cual medicamento. Esto no debe pasar. Y, como decíamos, van a tener que llevar un sello indicando lo importante de no tomar antibióticos indiscriminadamente. Y otro punto muy importante es que sabemos que también se desarrolla resistencia a los antibióticos en la cría de animales para consumo. Porque se les dan antibióticos en bajas dosis muchas veces para acelerar el crecimiento. Y para realmente la elaboración de esta ley se habló con las cámaras de producción de animales para consumo, con los criadores. Y la ley dispone que se debe disminuir hasta ir reduciendo a lo mínimo posible y en lo posible eliminar el uso de antibióticos en la cría de animales para consumo, como las gallinas, los cerdos. Claro, que ahí les aplican hormonas de crecimiento y demás. Los antibióticos evitan las infecciones cuando están muy hacinados, pero además son un acelerador del crecimiento, crecen más rápido. Entonces, bueno, se va a tratar de evitar eso porque aunque hay disposiciones muy estrictas del SENASA, de que debe suspenderse 15 días antes de faenarlos, bueno, de todas maneras, no siempre pasa y además de todas maneras se considera mucho más saludable evitar el uso de antibióticos porque allí también se generan muchas bacterias que terminan siendo resistentes a los tratamientos con antibióticos. ¿Algo más, Nora? No, con esto ojalá se pueda ayudar. Como decía, esta mañana tuvimos una reunión, la Red Argentina de Periodismo Científico, con el senador Pablo Yedlin, que fue el autor de la ley, el que presentó el proyecto de ley y se trató, es el presidente de la Cámara de la Comisión de Salud del Senado. Y él decía, bueno, sabemos que una ley no va a cambiar todo, es importante trabajar con la comunidad, pero en esta ley participaron las sociedades médicas, el Ministerio de Salud y también, como decíamos, los productores y otros sectores involucrados en el uso de estos agentes farmacológicos. Muchísimas gracias, Nora Bar, como siempre. A vos.